Muy buenas chicas chicos, soy JM y bienvenidos a Need for Speed Bueno chicos, quiero deciros que se me ha craseado el juego y he tenido que reiniciar lo que es decir la grabación Así que nada, he hecho una carrera de la URL que había por aquí Y también una carrera de circuito que había pues por aquí, más o menos Así que chicos, se ha desbloqueado una carrera nueva de la URL Tenemos una de circuito aquí, otra aquí, una de calle X Y una aceleración que no puedo hacer, la he intentado hacer directamente con el GTR Pero me faltan piezas, necesito piezas de Turbo Pase 3, etc, etc Bueno chicos, ¿tendremos historia? Tenemos historia Sin resentimientos, ¿vale? Ahora Nicky está de nuestro lado Caleb va diciendo a todo el mundo que en cuanto esté al mando no volverás a correr Está loco, será mejor que tengas cuidado Yo haré lo que pueda, ahora todo depende de ti ¿Para qué valéis? Ni uno de vosotros es capaz de acabar con ese tipo Ni uno ¿Qué creéis que pasará si sigue ganando? Os podéis ir olvidando de todo esto Vuestros preciosos patrocinadores Los billetes de 100 que llenan vuestras manos No os quedará nada Nos encargaremos Esta vez no podrá salirse con la suya Aseguraos de acabar con él O ninguno de vosotros podrá irse de rositas Bueno, 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 bueno Tenemos aquí al señor amenazas Amenazó a Nicky Me parece que en el episodio anterior Amenaza ahora a estos dos Hostia, tú Vale, chicos, sigo diciendo Primera carrera Bueno, no es la primera Hice una de la URL Pero no la hice lo que es en el aeropuerto No sé yo qué tal va a reaccionar en el coche aquí Es un coche muy pesado Muy rápido, pero muy pesado De hecho, mirad cómo se me están escapando Y yo debería de ser así Toma Me gusta hacerlo, pues toma A mí también se me da bien hacer eso Ahí, 86 A ver, os voy a decir una cosa Me gusta correr limpio, pero Llegas a un punto que No sé, los rivales son tan guarros Que dices Oye, pues mira, me uno Bueno, de momento no he utilizado Lo que es el nitro Y vamos en segunda posición Sigo diciendo El coche es muy pesado para las curvas No toma las curvas rápido, pero Tiene muchísima aceleración No me golpees Vale, tengo que frenar un poquito antes Por cierto, chicos Creo que es Un torneo a tres carreras Bueno, pues ha sido súper extraño Porque realmente estaba haciendo una carrera Una carrera de circuito Una carrera muy buena de circuito Que además me ha gustado muchísimo esa carrera Y... No sé qué ha pasado Que el juego se ha craseado Ya me ha pasado tres veces Creo que cuando empecé a jugar El Need for Speed De los dos Hay que reconocer que es un juego Muy antiguo Lo estamos jugando en PC Muy moderno Y a lo mejor, pues No sé Con el DirectX O con algún programa Alguna vez crasea Es totalmente lógico Me ha derrapado 100% en la frenada Hola, no querías probarlo No querías probarlo Bueno, 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 bueno Chavales ¿Y si os digo Que no me había enterado De que era la última vuelta? ¿Y si os digo Que no me había enterado? Que pensé que quedaba uno más Ya os digo Estaba pensando Digo yo Todavía me queda una vuelta Digo, dejo al Miata Ir primero Y... Y luego ya pues No sé Le pillo Bueno, de momento Quinta posición Bien, creo que Niki Está con el Mustang ¿No? O espero que sea Niki Niki se supone Que está con Lo quiero decir De nuestro bando Pero Claro No estamos corriendo Niki A ver si me sale arriba No Se llama David Bueno, David Piñamos rebufo Cargamos nitro Ahí a tope Eso, eh Mete un poquito de nitro Para poder seguir Piñando un poquito Más de rebufo Mira cómo intentan cerrar Mira, 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 mira Chavales Lo que hacen Bueno, pues ya solamente Llevamos a David Adelante Y a ver si podemos Darle un poquito de cara No, David Que me la leas Bueno, pues nada Unas curvas Si todo marcha bien Ganamos Sigo diciendo El GTR Es un gran coche Va muy bien Pero hay que hacerle Una reducción de peso Vale Un coche por ahí No sé quién ha sido Vale, se está pegando aquí La cura El Mustang Vale, me quito el Mustang Me quedo detrás del RX-8 No, no, no No, no, no No ha desequilibrado totalmente El coche, tío El Teler X-8 Le gusta golpear Bueno, pues ya está Le he dejado ahí Yendo marcha atrás Bueno, pues sí Ya os digo El GTR va muy, pero muy bien A lo mejor un poquito Sigo diciendo Pesado para las curvas Pero Va súper bien También otra cosita Tendría que tener Mucha más salida Que otros vehículos Se me ha ido la olla Tenía que tener Mucha más salida Que otros vehículos Por ejemplo Que los también delantera Que tenía de salir Pues Una velocidad increíble Para más salida No, pues ya está Bueno, última vuelta Bien, tengo que salir muy bien de aquí, de esta curva Vale, iba súper rápido, normal Y a meta Bueno, pues ha sido una carrera bastante interesante Y ganamos También os digo una cosa, me alegro mucho de que cuando se ha craseado lo que es el juego No he perdido lo que es la carrera que había hecho aquí, de circuito Se había quedado guardada Y por lo menos, pues mira, de lujo Bien chicos, a ver, esta carrera no puedo hacerla No tengo potencia suficiente en el vehículo Así que... Me toca ir a circuito, circuito, calle X También si pudiera pasar por un taller de pintura A lo mejor puedes Podría subir un poquito El nivel del coche Que está en nueve Nueve y pico, nueve con dos O nueve con tres, creo Ya sabéis que el patrocinador me exige directamente Que tenga un vehículo de nivel diez ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues ya estamos aquí en la prueba Os quiero enseñar un momentito lo que es el mapa Me quedan justamente Una, dos, tres Cuatro carreras A menos que se desbloqueen nuevas Bien, tenemos una carrera de 3,3 Serán unos diez kilómetros en total Mirad, veis lo que os digo El Mazda RX-7 Como ha salido ahí súper disparado Puede ser por la frenación De que ponga bien las revoluciones Por ese motivo puede que salga muy, muy rápido Madre mía ¿Es la carrera de los choques o qué? Yo sigo diciendo que mis rivales llevan todas las piezas de mejora Reducciones de peso Frenos de máximo rendimiento De fase 3 También llevan Diferentes Diferentes tipos de De opciones Para que tire más el vehículo Por ejemplo El turbo de nivel tres Es una pieza que yo no tengo Yo tengo el turbo de nivel dos Y ya es un turbo Oye, ¿cuántas señales va a reventar el El del RX-7? Y sigue pegando golpes Ya crees que prontito te Te hago trompear Bueno, se la ha pegado con un coche Genial Bueno, pues ya tenemos la primera vuelta Básicamente No, 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 no Pero, 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 ¿qué ha pasado ahí? Ha parecido que tira No sé Ese tiro de freno No sé Se ha ido de atrás totalmente Yo sé Me veo como Que se tira de la parte de atrás Como un huello Vale, ahora soy yo El de las señales No sé No sé No sé No sé Mi Señor Dios, chicos, no sé cómo se me ha ido tanto el coche antes En ese giro He perdido 100% ¡No! Bueno, segunda vuelta Bien, creo que ha sido en este frenazo Sí, sí, ha sido aquí, donde le he perdido No, 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 no ¡Vamos! Miren muy rápidos, eh Bueno, bueno, bueno Vale, no tenemos mensajes, no tenemos nada Y no salen pruebas nuevas Vamos a hacer la calle X No, vamos a hacer esta de circuito con el GTR Y la calle X la tenemos que hacer con el... Con el CB Y la carrera de aceleración, pues no lo sé Ya os digo Ojo el Mazda RX-7 ¿Le preparo para la aceleración? No, no, no Lo voy a tener difícil No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete! El GTR tiene las velocidades súper largas. No sé cómo está, 220, 230 en cuarta velocidad. No sé si tiene 5, tiene 6 velocidades. A ver, en principio debería tener 6 este vehículo. Bien, le damos aquí y a darle. Bueno, a ver, un Toyota Celica, un Lancer y un Pepe. No está mal, no son coches... ¡Madre mía! ¡Madre mía, levo! Mira, por ejemplo, el ser un vehículo muy pesado para circular por ahí viene súper bien. ¡Andre mía! ¡Andre mía! Vale, he cometido muchos errores Y vienen muy rápido ¿Cómo se mira, tío? Vale, aquí he cometido un error He ido totalmente ¡Suscríbete al canal! Vale, tengo que sujetar el TT Última vuelta Tío, es que siempre me pasará A ver, llevaba tiempo Así que me pasará algo Pero... No ha pasado algo Que yo, no sé Pues al menos Dos episodios que me chocaba de cara Y mira, ya van dos ¿Van dos al final de la carrera? Claro que sí Y ahí está la tercera ¡Vámonos! Bueno, pues ya hemos perdido la carrera Vamos a cambiar directamente a la del CB Y luego la repito Ya nada Ya ni meto nitro Ni nada Me da igual Ya la he perdido Hacía mucho tiempo Que no me pasaba algo así Bien, vamos a hacer una cosita Vamos a cambiar directamente al... Al CB Seleccionar coche El CB tiene un nivel de... 9.76 Y el GTR 9.04 Vale, entramos aquí Y a ver si podemos ganar Bien Se acaban de llevar el gol por medio Ah, está al revés el circuito, tío Yo este... No lo había hecho nunca así Sí, lo he hecho hace años Pero... Justamente que no No me acuerdo lo que es decir De hacerlo así En lo que llevo de... De serie No me acuerdo lo que es decir Bueno, pues esto es lo que os digo. Podéis ver que el cibi es súper rápido lo que es, tapando las puertas. Bueno, pues esta carrera la tenemos. ¡Qué pena, tío! Haber perdido la carrera de antes. Bien, tenemos un nuevo... La revista Power está esta noche por aquí. Y busca a alguien para la portada. Vale, está en el centro. ¿Sabéis lo que os digo? Que voy a hacer esta carrera y luego vamos a la portada. Voy a hacerla con el cibi. Voy a intentar con el cibi. A ver si lo puedo conseguir. A ver si con el cibi, pues tengo un poquito de mejor suerte. Vale, ahí me he chocado. No me he esperado a que fueran a entrar aquí todos los vehículos en el atajo. No me lo he esperado. En serio, ¿me pasa algo con esta carrera? ¿Tengo algún problema para hacer esta carrera o qué? Buah, se mira muchísimo de culo ahí. Bien, vamos al atajo. Gracias. No me he esperado una pequeña carrera. Y ya está listo. ¡Ay, no me he esperado! ¡Ay, no me he esperado! Vamos a hacer eso. Bueno chicos, pues ya os digo No sé cuántas carreras van a quedar Pero todavía las piezas no están desbloqueadas Así que debería de quedar al menos Unas 30 carreras Al menos Desde mi punto de vista Eso del santo es una cagada Que cambia la cámara Se puede desactivar, es una cosa que puedes quitar Pero es una cagada Porque siempre es un segundo El control del coche Y la puedes liar Lo siento muchísimo, pero no Me la está jugando él ¿Habéis visto que yo le he empujado y va? No sé, me he empujado hacia la derecha ahí a tope Como que tiene ese sistema Que sí, que sí, que sabemos que tenemos la portada Bien, vamos a hacer la portada Y necesito mejorar un vehículo para hacer esas pruebas Esa prueba de aceleración va a ser muy complicada Os lo digo ¿Qué pasa, tronco? Tío, me alegro de que estés esta noche en la fiesta Un colega me ha dicho que puede haber acción en la zona Cold Harbor Este No sé el sitio exacto Pero seguro que es fácil de encontrar Ahora mismo voy para allá Espero verte por allí Corto Vale, a ver hacia dónde nos manda Coloco el coche más o menos así Vale, nos manda directamente 1.13 A lo mejor con este coche es complicado Madre mía, chaval Tenía que estar en todo el medio Madre mía, chaval ¿Dónde es, dónde es? No sé, ¿dónde es? Aquí Tío, la revista Power va a sacar tu coche en el siguiente número Bueno, pues ahí lo tenemos Y llegados a este punto ya solamente nos queda una carrera Y es la carrera difícil Que la voy a tener que hacer con el GTR O con... A ver, el GTR sí que debería de tener Potencia suficiente para hacerla Pero... No sé yo Cuando finalice lo que es decir Esta carrera necesito subir sí o sí Un coche a 10 estrellas Y el único Que a lo mejor lo puede conseguir es el GTR Un coche a 10 estrellas Un coche a 10 estrellas Bueno, tenemos la prueba aquí Claro, es que de aceleración El más rápido es el CB, tío Velocidad máxima aceleración El GTR está un poquito flojo en aceleración Tiene mucha velocidad máxima, pero... Está flojito en aceleración Probamos con el CB A ver qué es lo que pasa Vamos a llevarlo un momentito al... Al tema del taller Voy a cambiar las configuraciones Oye, si quieres aprovechar todo lo que puede dar el coche Tendrás que pasar algo de tiempo aquí Dale caña al test dinámico Y no dejes de dar un par de vueltas en el circuito de pruebas Para optimizar la potencia Carrera de prueba Tendrás que hacer dinámico Selección de modo Aceleración Configuración de reglajes Escucha La unidad de control electrónico Ahora estás en el sitio adecuado Los turbos meten óxido nitroso Eso sí que es la leche El gas embotellado proporciona un aumento temporal de potencia Al meter el gas frío en el motor Teo Hay que tenerlo Vale chicos Voy a meter todo en tema de potencia Y a ver qué es lo que pasa No sé No sé lo que puede pasar Lo voy a dejar así El tema de turbo está bien Esto también El agarre y la potencia de frenada Se pueden medir por la calidad de los neumáticos Y los frenos Así que cuanto mejores sean las gomas Mejor rendimiento conseguirás en las curvas Y si hablamos de los frenos No solo permiten que frenes más Colega Quieres cortar el aire y pegarte a la carretera ¿Verdad? Cuanto más rápido vayas Más carga aerodinámica generas Vale, sí Esta carga significa que tienes más agarre Porque el coche se ve empujado contra el asunto Pronto te vas a meter en lo serio Así que querrás configurar la aceleración Y la velocidad punta Modifica la relación final de conducción Para que todo vaya como quieres Pero no te olvides de los puntos de cambio de marcha Voy a probar a ver qué es lo que pasa He cambiado muchas cosas Y no sé Si han sido buenas o no Voy a salir de aquí Y vamos a probar el vehículo También os digo Estas carreras Como ya sabéis Siempre lo he dicho Que son suerte Vale, ya me he quedado sin nitro Lo que quiero decir que Una cagada Ha metido toda la potencia del nitro En el golpe Y no lo ha hecho absolutamente nada Salimos de aquí Bueno, pues he modificado el coche Y la he liado No he hecho una modificación buena Voy a hacer una cosita Voy a cambiar al GTR Y luego modifico Este vehículo No os preocupéis Que luego le cambiamos Todo El tema del agarre y todo Selección de coche GTR No ha servido de nada Tío Es decir Le mete toda la presión Del nitro De golpe Pero ¿De qué sirve? No ha servido de nada No ha servido de nada Selección de coche No ha servido de nada No ha servido de nada No ha servido de nada Lo teníamos, tío. Vale, reinicio. Reinicio. A vez de meter la velocidad, he metido el nitro. Claro que sí. Tiene toda su lógica. En serio, tío. Ha tardado tres años en cambiar de carga. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! Cuando estás en este tipo de carreras, sigo diciendo, es suerte, es suerte. Bien, cambiamos a la tercera, segunda. Viene súper rápido. ¡Uh, he ganado! Bueno, pues nada, ya está. Sigo diciendo, es suerte, este tipo de carreras, yo siempre lo he dicho y... Y es que es lo que hay. La revista Street Tuner está buscando un ganador de verdad. Yo diría que das el tipo. Bien, tenemos una revista, ya no tenemos carreras, así que hay que subir un coche a nivel 10, sí o sí. Bueno, ya. Y también os quiero comentar, va a ser muy difícil subirlo, porque tenemos muchísimas, pero muchísimas piezas bloqueadas. Toma, piñazo. Bueno, pues así va... va tomeado para el tema de la revista. Bien, colocamos así. ¡Izquierda, izquierda, izquierda, izquierda! Bueno, llegamos sobradísimo La revista Street Tuner se ha fijado en tu forma de conducir Vas a estar en todos los kioscos Bueno, lo tenemos así Aunque realmente las revistas de tuning Nunca se fijaban en el tema de conducir de nadie Simplemente se fijaban en el tema de... ¿Cómo decirlo? En la preparación de los vehículos Buena carrera, correo a la calle Vale, me parece que tenemos otro fotógrafo No No tenemos, así que nada Pues... Taller de pintura Es lo que toca Por venir en dirección contraria Bueno, pues nada Vamos a ver si consigo subir el vehículo a nivel 10 Y si lo consigo, pues... Colega, ¿qué pasa? ¿Te has enterado de lo que se dice de las carreras en Gold Harbor Oeste? He oído que hay una banda de novatos con más pelas que cerebro Todo un chollo Si estás cerca, puedes echar un ojo y decirme cómo está el tema Gracias Bueno, Ale Esta es la sala de mezclas de tu coche Pintura base Una buena capa de pintura le dará un toque de distinción Vale, le vamos a poner... Es que el azul es como morado A ver ese otro azul Un azul oscuro O amarillo Un GTR amarillo Vale, esto no se puede pintar No, no Las llantas, sí Bien Bien, las pinzas Piezas de motor No tenemos la EQ3 Así que no se puede Vale, 920 El vinilo llega donde la pintura no llega Escoge tu estilo y pégalo Que se te vea venir Vale, tenemos los carrocería Que no se pueden poner Los únicos tampoco se pueden poner Personalizado tampoco De concurso seguro que tampoco O sí Vale, de concurso sí se puede poner Vale, quiere decir que las cuatro están puestas Pegatinas Pues chicos Con este vehículo no llegamos No llegamos a... Al nivel requerido No llegamos No llegamos, tíos ¿Qué puedo hacer para tener un coche de... De tantas estrellas A ver, no está el taller verde Tenemos un taller aquí Y otro aquí arriba Vamos a ir aquí abajo Que tenemos todos los talleres muy juntitos Y también No llegamos Aquí degrees Ya, fuera thatruz Cosía No sé por qué me vente por aquí Si luego tengo que dar más vuelta Que ir por el otro sitio No sé por qué me vente por aquí Lo que es el kit de carrocería Ya en nada Vamos a la siguiente tienda Taller de pintura no Tenemos que ir a la marina Personaliza el coche con estilo Y haz que la gente gire la cabeza cuando pases Utiliza las modificaciones visuales y de sonido Vale, necesitamos la X3 Para poder mejorar aquí Maletero tampoco podemos mejorar El tema de la luna lo tenemos a tope Yo por cierto la luna la voy a cambiar en amarillo Luces, sangrado Maletero Esto nos subiría un poquito Lo que es decir el nivel Pero Básicamente nada Capo dividido Que ya lo tenemos Las puertas nada Voy a sacar el Cibi No sé ¿Cómo voy a hacer para Subir un coche al máximo nivel? Vale, seleccionamos Vamos un momentito al Al taller Quiero cambiar El Tema de los reglajes Carrera sur Espérate un momentito Le damos aquí atrás ¿Quieres salir del garaje? No, no quiero salir del garaje Vamos a poner circuito Configuración de reglaje A ver Tocamos Directamente Nitro Vale, eso está bien Vale, entonces esto se quedó Sí, se quedó guardado Básicamente Solamente Modificamos el tema de aceleración Claro, es que este coche Tiene también los spines Ah, la configuración del maletero Ah, no, no Sí, sí La configuración del maletero La tengo Unión no es en el capo Nada Aquí tampoco Pues Chicos No sé cómo voy a hacer Para Para subir el vehículo A 10 estrellas ¿Qué pasa? Oye, si cambias las pizzas de serie por componentes mejorados sacarás más potencia de tu coche Puedes cambiar la sincronización de tu monstruo y sacar más caballos mejorando el sistema Oye, optimiza la caja de cambios de corto al cigüeñal mejorando la transmisión Y haz que esa potencia se note en el asfalto Sí, pero la EQ la tenemos en nivel 3 Si tenemos el motor y tenemos la EQ en nivel 3 La transmisión la tenemos bloqueada La suspensión es la que te da el control Así que el óxido nitroso es potencia condensada en un depósito Tu punto de contacto con el asfalto es vital Así que cuanto más Oye, cuanto más grande mejor Así que mejora los frenos Rompe las barreras de la velocidad Haciendo que tu coche delgace Amplifica la respuesta de potencia Instalando un buen turbo Vale, chicos Estoy en blanco, tío Estoy en blanco Voy a ir a la... Voy a ir aquí arriba Que a lo mejor aquí están desbloqueadas las piezas Ya os digo Es que tienen que estar desbloqueadas en algún taller No puede ser que esté bloqueado No puede ser que esté bloqueada Tío Bueno, pues básicamente Lo que nos falta directamente para Llegar lo que es a ese nivel A ese nivel 10 Bueno, tener un coche de 10 estrellas Solamente sería Solamente sería lo que es Mejorar Pues algunas piezas para poder bloquear El tema del turno No, 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 no Bueno, pues no es el día No, entonces ya os digo O esto se desbloquea aquí o Pues sí que no tengo una idea Vi como se desbloquea No, está bloqueado el turbo Lo que quiere decir Que la transmisión va a estar bloqueada Pues la suspensión Bueno, bueno, bueno Pues chicos, no sé cómo No sé cómo solucionarlo Este por ir a mirar el patrocinador No, DVDs, no Patrocinadores Vale, el último que firmamos es este Necesitamos los términos del contrato Se cumplirán 9 victorias de la UR URL Que las hemos hecho Tres en carreras Escogidas por el patrocinador Y 34 carreras adicionales Que eso está todo hecho Más Tener un vehículo De 10 estrellas Tener un coche que consiga salir En 4 portadas de DVD Coche gratis En cualquier concesionario Vale, ¿y cómo soluciono yo esto, tío? ¿Cambiar piezas? Piezas de carrocería ¿Rendimiento o accesorios? Esto está bloqueado El capó dividido Le tenemos Que se abra así Mirad Solamente cambiar los retrovisores Perdería un montón Bueno, chicos No sé Me estoy rompiendo la cabeza Voy a tener que tirar de alguna guía O algo Pero Yo no recuerdo haberme quedado pillado Para llegar con Bueno, sí, sí Sí me quedé pillado La última vez que lo jugué el juego Hace Pues, no sé Dos o tres años Y Sí recuerdo que me quedé Un poco pillado Para conseguir Un vehículo de 10 estrellas Tiene que haber algo Que se me está escapando Ahora mismo A ver si puedo ir al taller verde No, pero de todas maneras Yo no quería venir a este taller ¿A que no? Sí, sí Era ese el taller Y si voy a este de aquí arriba De esta zona Que tenemos un par de talleres ahí Tiene que ser que algún taller Tiene alguna pieza específica Algo Algo que no tenga aún No, no se puede ir por ahí Bueno, pues ya vamos por aquí No, no se puede ir Sigo diciendo, si no consigo mejorar el vehículo justamente en estos dos talleres, no sé. A ver, estos paragolpes no tienen nada que ver. Alerones perderíamos un montón de estrellas. Esto también. Volver al maletero de serie. ¿Puede ser que se pueda poner de fibra de carbono el maletero? Ah, vale, vale. Pero ese es el... Vale. Estaba pensando en el tema de los cajones de donde están los subwoofers y todo eso. Quitar kit y volver a serie. No. 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 Esto nos quedaríamos igual. Esto perderíamos seguramente. Pues no lo sé, estoy súper rayado. No sé cómo conseguir un coche de 10 estrellas. A ver si hay algo aquí de pintura. A ver, la pintura base. Pintemos lo que pintemos. Da igual. Antes de poder elegir los colores para el tema del motor, necesitas mejorar el nivel de EQs. Todos los motores. Otores de nivel 3. Y las mejoras de EQs. Pero es que las tengo. Creo que la EQs la tengo mejorada a nivel 3. A ver si puedo poner un vinilo de estos de competición. Mira, perderíamos... Si ponemos uno de concurso, perderíamos. Perderíamos nivel. Por un momentito... No. Bueno, chicos. Lo vamos a dejar aquí. No sé cómo solucionarlo. Voy a ver... No sé. Voy a ver algún tipo de guía o algo porque estoy totalmente pillado. Es que no encuentro solución para mejorar. Y no tenemos nada. No hay carreras. No hay absolutamente nada. Simplemente tenemos los talleres y... Ya os digo. Es que... No sé. Bueno, chicos. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Supongo que el siguiente patrocinador también nos dará unas 50 carreras o así en total con la URL. Así que todavía queda bastante por hacer. Así que como siempre, si os ha gustado, votad like, suscribiros y nos vemos. Adiós.